Hoy se presentó el primer informe de depuración del personal en el Congreso de la República a cargo de la segunda vicepresidencia del legislativo. Pero también en este surgieron las reformas a la ley para esas depuraciones y sobre todo que éstas se mantengan con el tiempo. En cuatro meses el Congreso de la República ha logrado depurar 1.063 plazas, las cuales representan cerca de un 9% de reducción en el pago de la planilla a estos trabajadores. Sin embargo, esa reducción no es suficiente. Según la segunda vicepresidenta del Congreso, aún falta acuerpar esta modernización de todo el sistema laboral del Congreso con algunas reformas a la ley orgánica de esta institución, entre las cuales destacan otorgarle la potestad al presidente del Congreso de que sea electo por dos años y que él, en compañía de una junta calificadora de personal, designen y nombren el personal de esta institución. Es potestad del presidente del Congreso nombrar, remover o trasladar personal. ¿Qué agregamos nosotros, por ejemplo? Que sí, es potestad de él, pero en consulta con la directora de personal y siempre y cuando respeto los manuales de procedimientos. ¿Para qué? Para evitar que se nos cuede alguien solo por clientelismo o alguien por favores. Cada año se vuelve desgaste y motivo de negociaciones. Si alguien está seguro, por lo menos dos años, igual procedimiento debería ser para las comisiones de trabajo. Eso asegura mayor trabajo, mayor efectividad y menos tensión. Para lograr lo anterior, el 28 de mayo arranca las mesas de diálogo entre las diferentes bancadas, la segunda vicepresidencia, sindicatos y también el grupo de profesionales del Congreso de la República. Lo que procede ahora es sentarnos con todos los sectores, sindicatos, sociedad civil, para hacer una reforma integral a la ley orgánica, a la ley de servicio civil, al reglamento y a los manuales. La meta es que en agosto, cuando culmine el receso parlamentario y arranque el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, ya haya una propuesta consensuada para que ésta sea conocida por el Pleno del Congreso. Por una Guatemala en paz, la de Ramírez y Carlos Coronda.